... Hoy toca presentar a los papis. Un paso importante en la relación. Sí. Tengo que decírselo. Hace ocho meses que finjo ser español. Las Jotas, de puta madre. Gilguero, Julio, Jaque Mate. Como novio un mierdas. Pero como filólogo... Ojito. ¡Ay, qué día tan bonito! Ya, no sé si es el mejor día para venir, pero... ¡Guau, qué bonita! ¡Qué ganas tengo de conocerles! Te van a encantar. ¡Hostia, no! No, perdona. ¿Qué? Hoy no pueden. ¿Cómo? Pero si es tu cumpleaños. Me llamaron ayer. Mi padre tiene un virus muy raro. Súper contagioso. Tiene náuseas y le duele la cabeza un montón. Horrible. No puede ni ver la luz. Pero como no me has dicho nada, amor. Ya. Es que me dio tanta angustia que mi mente lo borró por completo. Ya. ¿Y si le saludamos a través de la ventana? Sí. No, no es una buena idea. Vámonos. Ya volveremos. Vale. Jo, pero qué lástima. Es que nos ha costado muchísimo coincidir. Siempre están fuera de viaje. Ya. Es una pena. Porque mi madre hace un cocido madrileño que está que te cagas. Deben estar delirando. O se han curado. ¿Qué me estás ocultando, Julio? ¿Yo? Desde que hemos salido de casa que estás muy raro. Carlota. Tengo que contarte algo. Pero tengo miedo de que no me perdones nunca. Me estás asustando, ¿no? Mira, yo nací en Bogotá. Y mis padres en Medellín. La noche que nos conocimos, mis amigos apostaron conmigo 500 euros a que era capaz de convencer a alguien de que era de aquí. ¿Cómo? Sí. Y llevan pagándonos el alquiler desde el año pasado. Pero tú eres tonto. Entiéndeme. ¿Cuál era el mejor momento para decirte que todo era una broma? No lo sé. Pero si eres tan cobarde para algo tan estúpido, no sé cómo vas a ser cuando vengan las cosas realmente importantes. ¿No volverá a ocurrir? No. No, no. Claro que no volverá a ocurrir. Porque esto se ha acabado, Julio. No. ¡Gracias!